¡Wow! Mira, aquí tengo las máscaras. A ver, a ver, ponte otra, Sara, póntela, póntela, a ver. Soy loca. Este es Iron Man y Spider-Man. ¡Mami! A ver esa, ponte la de Spider-Man. ¡Wow! La de Spider-Man. Y la de Capitán América. La de Capitán América. Aquí está. Póntela. Ahí cómo te queda. A ver. ¿Y te falta? Te falta la... Mira. ¡Wow! Le queda calidad. ¡Wow! Y tú, Sara, ponte una tú. Ponte la de la hombra araña. A ver, ¿esta cuál es? Esta es la otra de Iron Man. ¿La de la hombra araña? Ponte esta. A ver. A ver, mira para acá.